Marisol González ahora se arrepiente de haber dejado hoy, pues está en la ruina. Marisol González, conocida por su trabajo como conductora en el programa Hoy de Televisa, causó revuelo en redes sociales al confesar que suele ir a los tianguis del Centro Histórico de la Ciudad de México a Chacharear, donde le busca ropita y accesorios económicos a sus hijas. Tales declaraciones causaron alarma entre sus fans, pues muchos aludieron que en las redes sociales de Marisol está pasando por una muy mala racha de dinero, luego de que hace más de cuatro años decidió dejar el matutino hoy, tras alegar que estaba cansada y quería más tiempo libre para dedicarle a su familia. Después de esas confesiones, más de uno apuesta que Marisol está muy arrepentida de haber dejado su trabajo fijo en Televisa y que desea con ansias regresar al matutino, pero la cosa no está nada fácil, pues se menciona que González renunció no por su familia, sino por el bullying que le hacía Galilea Montijo, la cual no tolera la competencia en su propio programa.